Cientos de carteles con mensajes alusivos al cuidado de la salud y del medio ambiente fueron llevados por estudiantes de la institución educativa Coronel Boloñesi, quienes participaron activamente de esta caminata de concientización. Que cuiden el medio ambiente y que reciclen, que de igual manera traten de cuidar el ambiente y planten un árbol, porque eso se viene al planeta. Colegio realiza esta actividad por segundo año consecutivo a fin de cuidar la salud de los estudiantes, concientizar a la población sobre la preservación del medio ambiente y la importancia de reciclar residuos sólidos. Esta motivación es para que el mismo padre de familia, el mismo estudiante también cuide su salud, una y otra, de que nos contribuya con la ciudad a preservar el medio ambiente. Alumnos acompañados de la banda oficial de la institución se dirigieron hacia el centro cívico de la ciudad a fin que sus mensajes lleguen a oídos de todos los ciudadanos. ¡Cuidar el medio ambiente! ¡Cuidar el medio ambiente!